Vida baja, mixtape, underground, 2007, 2008, 2009, 2010, hasta el 2017 Y de ahí pa' delante, a ver quien se salva Por la vida, por los guetos, por el mundo, por los haters, por los tontos Por los necios, por los tercos, por los sabios, por los niños, por las niñas que son putas Entiende, entiende wey, entiende wey Entiende, siempre digo eso, porque solo así se nos quita lo pendejo La gente que no entiende, se deja llevar, los hijos y los padres empiezan a matar Yo soy vida embrujada, hablando de tu maldad La música que canto, es para estar en paz Y para que los guetos, sepan de satanás La iglesia y todo eso, falso ya lo verás Entiende que en la vida, solo hay una verdad Yo vengo de abajo, y conozco tu ciudad Conozco algunas brujas, conozco bien el drama No puedes creer, que te miran en tu cama La vieja está buena, y sigue en la plaza Generaciones muertas, y ella no se acaba Es fácil de verlo, no quieres creerlo Como cuando sabes que te ponen ya los cuernos Necios, y después se convierten en tercos Te sigue la envidia, odio y los celos Y ellos cagan palo, y otros se quedan presos Yo sé que tú lo sabes, pero quiero cantarles ese Perdónanos, perdónanos 666 Una ciudad grande Llena de montañas 818 Una ciudad grande Llena de montañas Donde por dinero, se mueven las armas Y el diablo nunca duerme, consiguiendo almas Porque él está solo, y no puede hacer nada Necesitan las manos, de hombres embrujados Existen tantas talsas, para que tú hagas caso Entonces decidió, controlar la madrugada Donde hacen amarre, lojotos y lesbiana Los dientes me rechinan, a mi no me hace nada Sigo escribiendo, pesando las palabras Lo miras, lo guachas, te hablo con firmeza Aunque por la piedra, acabas en la iglesia Respeto al enemigo, bendigo al enemigo Porque cuando mueres, acabas con de mismo A decir verdad, yo pienso en el destino Dios me da la fuerza, salgan de mi camino Yo solamente explico, la vida con un ritmo El dinero no te salva, al final está en camino Perdónanos, perdónanos 666 Una ciudad grande, llena de montañas 818 Babilonia es el mundo